Sí, bueno, vine un poquito tarde, pero alcancé a presenciar el sorteo que aquí la Liga Machala fue hoy día para los grupos de... seis grupos de cuatro. Bueno, realmente usted sabe que aquí, en estos grupos, ya son partidos difíciles. El grupo que nos ha tocado es el grupo número uno, con excelentes rivales, que inclusive ya he jugado en la primera etapa y, bueno, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Para lograr el objetivo y pasar a la siguiente fase. El sábado uno de la febrera, tres horas treinta, el complejo de Alme Roldoza ante la cúpula. ¿Qué tal el partido? Muy buen partido, muy buen partido. Ya hemos jugado contra ellos. Fue un buen partido, un partido duro que, bueno, gracias a Dios fue victoria de nosotros con un gol, pero usted sabe que en estas instancias ahora es otro partido y tenemos que plantearlo de la mejor manera para poder jugar y llegar a la otra etapa. ¿El mensaje para los jugadores? ¿El mensaje para que se mentalicen en llegar? Sí, en eso siempre estamos presentes, siempre conversamos con los jugadores. Los jugadores ahora ya se han comprometido, han hecho un compromiso para poder estar todos presentes en este partido y siempre invitar también a todos los que acompañan, siempre usted sabe que el apoyo afuera de la cancha es fundamental y todos los directivos, los dirigentes, los que pasamos ahí en la banca, también siempre apoyamos de afuera y dentro de la cancha para que se haga de la mejor manera el partido y poder triunfar. Realmente un saludo por la gente de Salseros en el deporte y de antemano. Invite a la transmisión en vivo. Tenemos a la rectificadora Freire. ¿Cómo es la cúpula? Sí, siempre agradeciendo a Salseros en el deporte y a usted, don Robert, que siempre están presentes en todas las actividades deportivas aquí de la provincia del Oro. Y estamos invitados para el 1 de febrero a la 1 y media, rectificadora Freire versus la cúpula Las Brisas.